Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad. Hemos visto cómo nuevamente Florida comienza a remontar sobre cifras, récords en Estados Unidos. Se trata de una situación que, a pesar de que las autoridades, incluso a las que hemos entrevistado acá en esta tribuna, nos han dicho y nos han referido sobre las cifras que maneja el Departamento de Salud del Estado de Florida, existe una realidad y es también que, a pesar de cierta declinación de la curva en materia de incremento, registro de incremento de cifras de contagio por COVID-19, en comparación con otros estados, la situación sigue destacándose en Florida como de mayor impacto. A pesar de que es en Nueva York donde se ha registrado el lamentable saldo mayor, más significativo, de profundo impacto por la elevada cifra de mortalidad, sigue estando bajo la lupa de los especialistas la situación del Estado de Florida. Hemos conversado incluso desde distintos puntos de vista como toda la zona peninsular, incluso la zona continental del Estado de Florida, tiene marcadas diferencias sobre las cifras y es solamente el sur de Florida donde se compromete la mayor cantidad de personas infectadas por COVID-19. Se trata de condados como el de Miami-Dade y Broward, así como también cierta repercusión en lugares como Palm Beach también y el condado de Monroe, que se trata de la zona de Los Cayos. Esta situación, esta variable, esta inclinación hacia el sostenimiento de la tendencia, hacia la alza de parte de lo que es la cifra de contagio, es lo que también justifica la decisión por parte de la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade hacia la probabilidad casi absoluta de comenzar el periodo escolar próximo del 2021 de manera online. Hemos visto como, a pesar de que todavía resta cerca de cuatro semanas para asumir ya el comienzo del nuevo lapso escolar, ya se ajustan los detalles para lo que puede ser entonces este nuevo desafío. Hemos visto como de manera reiterada autoridades, empezando por el superintendente de la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade, Alberto Carvalho, ha reiterado de manera insistente que lo que prevalece, la prioridad en este caso, es la salud tanto de los niños, adolescentes, así como también de todos los integrantes de la comunidad educativa. Estamos hablando de padres, representantes, estamos hablando de los trabajadores en la parte administrativa y sobre todo los maestros. confinar a un grupo nutrido de muchachos y de adultos en una condición donde el riesgo se eleva es lo que sin duda justifica el sostenimiento de este tipo de decisiones por parte de la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade y también, sobre todo, la información de acuerdo a lo que es lo que se ha venido dando a conocer durante las últimas horas. Esto se corresponde con ABC News, Local 10. Las escuelas del Condado de Miami-Dade comenzarán el año con educación a distancia. Esto lo dice el superintendente Alberto Carvalho. El condado de Miami-Dade y los estudiantes del distrito escolar en las escuelas públicas es el más grande de Estados Unidos. No regresarán a las aulas. En cambio, el año escolar seguirá modelos de aprendizaje en línea y a distancia. El superintendente de escuelas públicas del condado de Miami-Dade hizo el anuncio formal este miércoles. Este patrón, esta referencia, es la que también va a llevar a conducir al sistema de escuelas tipo charter a asumir prácticamente el mismo patrón. Recordemos que también se espera la participación de los padres y aquí es muy importante. La opinión cuenta, es decir, usted si forma parte de la comunidad educativa de su colegio, se ha integrado, tiene contacto, estoy seguro que en el portal web hay un número de teléfono o un correo electrónico donde puede someter su opinión. Porque a pesar de que ya los lapsos culminaron para escuchar, atender y anotar lo que es la decisión de cada uno de los padres o representantes, si regresan o no los representados, los alumnos a las escuelas, esto también forma parte de decisiones que se van asumiendo a medida en que se va incrementando o declinando la cifra de lo que es el contagio de COVID-19. Además de ello, hay que prestar atención también a un seguimiento que desde el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos se ha advertido sobre la tormenta tropical Isaías. Hemos visto como algunos pronósticos modelos, esto viene también del canal local TEN, el sistema que probablemente se convierte en tormenta tropical Isaías podría acercarse a Florida el viernes por la noche. Ya lo hemos advertido, fíjense la formación y el cono se sostiene en base a lo que es el soporte, sobre todo en la zona peninsular al sur del estado, arrojando fuertes ráfagas de viento y elevado nivel de mar. Es decir, las precipitaciones estarán bastante consistentes y marea asociada con elevación de los niveles. Esto amerita sostener la revisión durante los próximos días, las próximas horas que serán decisivas, sobre todo por lo que compromete, de acuerdo a los expertos, el calentamiento de las aguas del Caribe que puede representar sin duda un caldo de cultivo para la formación de mayor fuerza de la tormenta tropical Isaías o también el contacto con superficie ajenas a la zona peninsular del estado de Florida y esto entonces arrojaría sin duda un debilitamiento de esta formación y no representaría mayor peligro, salvo lo que sí está por seguro, fuertes precipitaciones para los próximos días. Su paso en las próximas horas es en Puerto Rico y estaremos muy atentos ante la situación, incluso muy cerca de las islas Sotavento y parte del Caribe. Tenemos tiempo para una de las informaciones, sin duda, que queremos compartir sobre algo que ha resultado ser titular en las informaciones, en los medios informativos y se trata de la guerra sin cuartel que se le ha dado al COVID a nivel mundial. El COVID-19, que a pesar de que ya los expertos cuentan con algún tipo de esperanza bien sustentada para la vacuna, todavía resta mucho tiempo para ver los resultados hacia el público. Veamos a continuación. Probablemente se declaró victoria demasiado pronto, según los expertos. Hablamos del coronavirus en muchos lugares del mundo donde el patógeno parecía bajo control y que ahora están viendo un resurgimiento de los casos. En Australia, Hong Kong y varios países de Europa. Después de semanas de estabilidad y una aparente vuelta a la normalidad, el número de los contagiados ha vuelto a subir alrededor del planeta. Naciones como Alemania, España, Bélgica y Reino Unido están luchando otra vez para contener el virus. El primer ministro británico, Boris Johnson, cree que algo podría pasar pronto. Seamos absolutamente claros sobre lo que está sucediendo en Europa entre algunos de nuestros amigos europeos. Temo que se está empezando a ver en algunos lugares los signos de una segunda ola de la pandemia. En América Latina, Brasil sigue siendo el epicentro de la pandemia, mientras a nivel regional los contagiados han superado los 4.300.000 personas. Por primera vez, el número de casos ha superado a Estados Unidos y Canadá juntos. El rápido crecimiento hace de América Latina la región más afectada por la pandemia a nivel mundial, con el 27% de los casos en todo el mundo. Sin embargo, según la Organización Panamericana de la Salud, la guerra contra el coronavirus continúa siendo librada. La batalla es dura, pero está lejos de perderse. Todavía queda mucho que hacer y nuestra región tiene la fuerza de voluntad, la solidaridad y las herramientas para aplanar la curva de COVID-19 y mantenerla baja. Con casi 17 millones de infectados en el mundo y un saldo de los fallecidos que alcanzó más de 650.000, los expertos afirman que los datos oficiales casi con certeza reportan menos infecciones y muertes, particularmente en países con capacidad de prueba limitada. Y en África, donde hasta ahora el contagio no ha crecido mucho, se teme que pueda convertirse en el nuevo epicentro en los próximos meses. Jaco Poluzzi, Voz de América. Bueno, en el reporte de Jaco Poluzzi, el reportero de la Voz de América, hacemos pausa, no sin antes saludar a toda nuestra audiencia que en estos momentos se está conectando a la aplicación de YouTube Live. Tenemos un comentario que queremos darlo a conocer, se corresponde con Aníbal Mata, y nos dice que continúa el problema del agua, energía eléctrica y gasolina en Huacara, Estado Carabobo. Esto sin duda se repite en diversas ciudades de nuestra querida Venezuela. Ya venimos, no se aparten.